Por Lionel voy a votar, ay si El Lionel el que va, ay si Dominicano, vota por Lionel Por Lionel voy a votar, ay si El Lionel el que va, ay si Dominicano, vota por Lionel Por Lionel voy a votar, ay si El Lionel el que va, ay si Dominicano, vota por Lionel Por Lionel voy a votar, ay sí El Lionel el que va, ay sí El Lionel el que va Dominicano, vota por Lionel Por Lionel voy a votar, ay sí El Lionel el que va, ay sí El Lionel el que va Dominicano, vota por Lionel Por Lionel voy a votar, ay sí El Lionel el que va, ay sí El Lionel el que va Dominicano, vota por Lionel ¡Gracias!